Estamos hoy en la sede de la Unión Europea, pidiéndole a la Unión Europea que se pronuncie frente al Estado colombiano por la impunidad que todos los delitos tienen. El 99% de los crímenes de Estado están en la completa impunidad. Soy la esposa de Jair Alexander Fonseca Castillo, el joven de 17 años, asesinado el 9 de septiembre por un oficial de la Policía Nacional. Hoy estamos aquí exigiendo justicia, exigiendo no repetición, no queremos que otra familia sienta el dolor y la ausencia de un padre. Hoy son los muertos y un minuto de silencio. Toda una vida de lucha y resistencia. Hoy, día de las víctimas nacionales del conflicto armado, queremos que todo el mundo sepa que las víctimas seguimos presentes, que seguimos exigiendo que no existan más líderes asesinados, que no existan más desapariciones forzadas. Este país que está haciendo para los jóvenes, sobre todo, nos está matando. Y lo que pasó el 9 de septiembre fue un masaje que diariamente ocurre en todo este país. Que gracias, mil veces gracias a las personas que acompañan estas movilizaciones, por hacernos sentir que nuestra verdad es verdad. Es producto de una justa lucha. Es producto de la dignidad. Es producto de la decisión de querer a nuestros familiares como siempre los vamos a querer, independientemente de cuantos años pasen y de cuantos nos digan que los tenemos que olvidar. No puede seguir Colombia regando con la sangre de sus ciudadanos este país. Hay que parar la masacre. Hay que parar las desapariciones. Hay que parar la impunidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.